¡Suscríbete al canal! Y estaremos también con Carlos Trujillo, dentro de lo que significa otro muy buen año para el destacado Látigo Nacional. Vamos a conversar sobre el Padre Roberto, sobre la actualidad, sobre lo que viene, que es justamente la prueba máxima de nuestro turf, que es el Derby Nacional Grupo 1. Así que bueno, un poco adelanto de lo que va a ser el programa. Omar Carte ya está con nosotros. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Mesa del Turf. Un gusto tener nuevamente al doctor José Toribio Pacheco para conversar todo lo relacionado al Derby Nacional, a lo que vienen a ser las coronas y un poco de la actualidad que está viviendo el Jet Set con muchas carreras ganadas semanalmente, con buenos ejemplares y después conversar con Carlos Trujillo que está teniendo una muy buena semana y que de la mitad de año hacia adelante creo que va a cerrar un muy buen año. Correcto. Doctor, muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa del Turf. Como siempre, esta es tu casa también. Y bueno, hablamos de Padre Roberto, su victoria en el Ortiz y la actualidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Renzo, Omar. Con sentimientos encontrados, porque lamentablemente Padre Roberto no va a correr el Derby. Hoy día se ha corroborado una lesión al 62% en uno de los tendones. El día de ayer, el caballo galopando, pasando la meta, aparentemente pisó alguna piedra o algo sólido y sufrió la lesión. Hoy día, en la mañana, lo llevamos al veterinario, lo hemos desinflamado para poder tomar las imágenes necesarias, las ecografías, y se ha corroborado que el caballo tiene una lesión del 62%, que lo saca totalmente del Derby Nacional y hace que su futuro sea incierto. Se están haciendo las gestiones con veterinarios del extranjero para tratar de alguna manera de devolver a Padre Roberto, un caballo invicto que había generado mucha expectativa y que lamentablemente nuestra cancha nos juega nuevamente una mala jugada. Y deja a la afición sin uno de los principales atractivos. La verdad es que es una pena, pero bueno, esto es así. Y mientras no se tomen las acciones correspondientes, creo que van a seguir sucediendo estos accidentes. No está de más recordar que el Jetset ha padecido en los últimos tiempos las lesiones de Boras, de Mayús, de Haskin, lesiones que han sido sumamente graves. Y algunos otros que en la mañana conversando con Juan, que es nuestro preparador, nos ha ido informando. Pero bueno, la hípica es así. Pasemos este momento y hablemos de cosas un poco más agradables. Correcto. Bueno, sí. En primer lugar, nos ha sorprendido la noticia. Lamentamos profundamente, doctor, por lo que significa un caballo de esta categoría que se mantenía invicto y que había demostrado este nivel ganando la segunda corona. Lo lamentamos especialmente por la señora Estrella, por Omar, que con su gran afición y pasión nos permiten a todos los aficionados en las posiciones en las que nos encontremos gozar de este querido espectáculo y de la razón de ser de este club. Así que ciertamente, reitero que nos sorprende, lo lamentamos. Esperamos que dentro de esa situación tan difícil el caballo pueda sobreponer los tratamientos y vuelva en algún tiempo a la actividad. Pero ciertamente el derbi pierde al probable favorito, a un caballo invicto, de enorme condición y que es una noticia que, la verdad, es difícil de digerir. Mi estimado Omar, por todo lo que hemos mencionado y por todo lo que representa perder a un actor tan importante para la carrera más importante de nuestros tours. Sin duda, doctor Ramos. La verdad que sorprendido con lo que nos ha comentado hace unos momentos el doctor Pacheco. una lástima, una pena, por todo lo que podía significar Padre Roberto, por lo que habíamos visto, por ese gran triunfo en el clásico anterior. Se mantenía invicto y como tú señalabas, doctor, una de las cartas, probablemente el favorito del derbi nacional. Y apenados, ¿no? La verdad nos ha tomado de sorpresa. Por sorpresa, sí, no me imagino. Y apenados por toda la afición, por toda la expectativa que le tenía Omar a Padre Roberto. Imaginamos estos momentos, ¿no? Porque, bueno, esa era una de las cartas y un ejemplar que le tenía mucho cariño, Omar, ¿no? Bueno, así es la hípica, hay que seguir adelante. Y, doctor, no sé, más o menos este tipo de lesiones, bueno, todavía es muy prematuro, porque recién ha sido, nos cuenta el día de ayer que pasó eso galopando. Deben tomar su tiempo, ¿no? Y por ahí puede ser un año. Bueno, un año para ver si el caballo se recupera. Si puede correr. Si puede correr. Ahora, claro, el día de ayer lo que se ha hecho es se le ha puesto hierro al caballo, se le ha sudado, se le ha puesto su dexa, todo lo cual contribuye a que el caballo pueda, se le pueda desinflamar un poco la zona y pueda facilitar la toma de las imágenes, ¿no? Ahora, estas imágenes, según lo que nos conversaba el doctor Berna, que es una autoridad en estos temas, la primera ecografía puede ser engañosa en cuanto a la cantidad de la lesión. O sea, el 62%. Claro. Puede ser menos. O más. O más. O más. Entonces, que lo correcto es continuar con el procedimiento de desinflamación, continuar con la dexa, continuar sudándolo, ¿no? Para que probablemente en una semana o en 10 días podamos tomarle una segunda imagen y ver verdaderamente, o confirmar, o de alguna manera averiguar exactamente cuál es el grado de la lesión. Bueno, doctor, nos solidarizamos dentro de este tema. Tenemos que continuar con la entrevista. Ahora, hablemos de Idomare, que finalmente, digamos, estuvo dentro de lo que podía ser la esperanza que se vuelve realidad, porque el origen que él tiene es de primera, ¿no? Por el campeón, es una sangre importante. Claro. Y que termina finalmente ganando el marcial. O sea, sí, o sea, y el Omar es otro de los padrillos lujosos con los que Estrella y Omar nos regalan, ¿no? Estamos hablando de un... La madre es hermana de ni más ni menos que de invasor, ¿no? Este, Kendom y toda la línea, toda la tradición genética del Aras Anteinés, que es este... es un Aras, este... que está dando la obra actualmente, es un Aras mediano, pero que nos ha regalado con una serie de ejemplares de primer nivel, ¿no? Permíteme que te haga un pequeño paréntesis dentro de lo que significa toda la experiencia y sapiencia que tú tienes dentro del tema, para poner en contexto al público, si es que por ahí a alguien se le pasa. Invasor debe ser el mejor caballo sudamericano con mejores resultados a nivel mundial. Si no es uno, es dos, definitivamente, con todo lo que hizo. De todos los tiempos. De todos los tiempos, sí, señor. De todos los tiempos, ¿no? Y este... y Alejandro Miserowski, que es el dueño del Aras, este... En el Aras tiene un... le ha hecho un museo invasor. Se llama el Museo Invasor, donde salen todas las carreras importantes y que tuve la suerte. Yo había ido cuando estaba en construcción y tuve la suerte de ir el año pasado, de ir el año pasado y visitarlo y ver el museo, y la verdad es que le ha quedado muy bien. Y para los que viajan a Argentina y tienen la oportunidad, este... Y van a visitar los criaderos argentinos, este... Una parada obligatoria es esta, ¿no? Y ahora está dando la hora también con las hermanas de Lita, ¿no? Con Anabuchi y... Las otras han medido el nombre, pero están ganando Grupo 1 en Argentina, están en Estados Unidos, están por correr. Y son extraordinarias, extraordinarias yeguas, ¿no? Entonces, este... es un Aras importante. Es un Aras importante, un Aras de primer nivel. Bueno, y... Y me parece que de ahí también es este... Fortiangela. Fortiangela y Tande Uisi, creo que sí. Ella también es de ahí. ¿Y el campeón es como padrillo? Claro, el campeón está en el Aras del Paraíso. Tuve también la suerte de visitar el Aras del Paraíso y de ver el caballo. Y la verdad es que tiene un físico impresionante este caballo que fue del jugador este de fútbol... Vidal, que lo llevaron a Estados Unidos y en Estados Unidos no reeditó lo que había hecho en Sudamérica, pero aprovechando las importantísimas corrientes de sangre, ¿no? Que es hijo de Skaday. Lo trajeron con singular éxito porque además es el líder en las últimas dos o tres estadísticas. Y ha permitido que el Aras del Paraíso le quite el título de líder casi sempiterno que tenía el Aras firmamento. Siguiendo con Ilomare, doctor, él cuando debuta, debuta en mil, no pudo conseguir la victoria. Corre pasto, parecía una fija por el origen y todo, y no corrió bien. Y da la tremenda sorpresa en él, porque fue sorpresa. Incluso yo lo conversé con Omar fuera de cámaras y no sabía, pues no, este caballo no resultó ser como yo pensaba. Y terminó él siendo el que sacó la cara ese día en el marcial, porque falla el favorito, ¿no? Y después nos contará qué le pasó. Y terminó, ¿qué evolución hubo? La distancia obviamente es uno de los factores, ¿no? Que él tiene mucho fondo. Pero, ¿ya había habido una evolución previa a la carrera? Yo creo que fue un error haberlo corrido el pasto. O sea, que el caballo debuta a segundo en arena. Nuestra pista principal es arena. Yo creo que si corrió en arena, hay que mantenerlo en arena. Y eso fue un error que lo sacó de alguna otra competencia que podría haber participado. Pero bueno, enmendado el error, el caballo respondió a sus corrientes de sangre. Es un caballo que es fondo y ante el fracaso de Ciudadano Key, que lamentablemente se ha vuelto roncador y que seguramente va a ser operado en las próximas semanas. Con razón no corrió bien, ¿no? No corrió bien. Caballo no corrió bien. Caballo estaba delante claramente del grupo. Claro, el papel, lógicamente. Él le había ganado claramente a Caraguaquero y además yéndose. Pero bueno, Caraguaquero corrió muy bien. Me alegra por Danilo. Caraguaquero tuvo la mala suerte de debutar en una carrera donde corrían tres de los mejores ejemplares del Jetet. Y yo se lo dije a Danilo, que no se preocupe, que su caballo era un buen caballo. Simplemente le había tocado con tres bravos. Le había tocado con tres bravos, ¿no? Padre Roberto, Ciudadano. Y Ciudadano Key. Así es. Que eran los tres bravos de lo mejor que tenía el Jetet. Y Caraguaquero demostró que es un caballo que da la talla y seguramente va a ser uno de los animadores en el nervio, ¿no? Ahora que, bueno, ya se sabe que Padre Roberto no está en la cinta azul, el Jetet, bueno, imagino que recién contó esta noticia, pero asoman como los, digamos, los ejemplares que van a participar el Jetet. Tanto Saudomar, me imagino, y Lomare. Y por ahí de repente otro. Sí, sí, seguramente. Y Juan nos sorprenderá seguramente con algún otro. Sí, sí. Igualito yo creo que tenemos caballos para presentar y seguramente se presentará un trío. Correcto. Y apuntando al postín, bueno, Fortiangela creo que tras lo que acaba de realizar, ¿tiene cómo...? No, Fortiangela es una yoga sólida. Es una yoga que demostró bastante solvencia en la distancia. ¿Y era la primera vez en el césped, no? Era la primera vez en el césped. ¿Qué bien resolvió? Era la primera vez en el césped, pero eso bien. Yo le dije a Omar antes de la carrera que yo le hubiera corrido el ayulo. Yo estaba segurísimo yo que la yegua tenía primera opción en el pasto. Incluso le dije, puede hasta ganar, le dije. Pero esta es la única que le puede ganar a la quica. No tenemos otra. Le dije, este es. No, empezaron con las discusiones que la yegua, la madre de la yegua había corrido 2.200 en césped. Hay por ahí algún súper sabio, ¿no? Y lo que había corrido era 2.200, había corrido el clásico Ramón Biaus, que se corrió en Palermo. O sea, que no es césped, sino era arena. O sea, es una yegua que tenía fondo y que por línea materna no le iba a ir mal en arena. Pero bueno, la cosa se hizo bien y finalmente se ganó, se ganó esa carrera. Pero bueno, o sea, ya está. Y también está el salteño, que corrió muy bien. Ah, el salteño, el salteño, el salteño. ¿Lo ganan al final? Sí, el salteño y Jimbo Butler y adicionalmente el Marcahuasi venían enredándose, incomodándose, entrando a la recta, ¿no? Y el otro tuvo la pasada más franca porque venía al costado de otro caballo de ellos y le dejó la pasada. En circunstancias, bueno, ganó bien ganado porque el caballo solucionó bien y aprovechó todo lo que tenía Gran Almenón. Pero yo creo que Jimmy Butler, Marcahuasi y el salteño merecen una revancha que lamentablemente no se va a dar nuevamente por estas vicisitudes que se producen. El salteño sí corre, ¿no? El salteño sí va a correr. Sí, sí, las cosas están mal, pero no tanto. La que no corre es Kira Quiralina, que tiene una fisura. Pero bueno. Y te dio la razón respecto al tema de la distancia, porque algunas voces siempre que aparecen decían que no llegaba. Y bueno, es gente que, bueno, hay que ser sinceros. Si uno no conoce la interna, es bien difícil que uno pueda opinar fundadamente, fundadamente, fundadamente. La yegua que había pasado había bajado 14 kilos y la yegua le encontraron, le sacaron un balde de moco. Esa es la razón por la que no corrió en la anterior carrera, un apresuramiento y ya está. Y la yegua demuestra y no tenía por qué, por demostrarlo, la madre calinca corrió 1.800 metros. Don Juan, si bien fue velocista, se le especializó en la velocidad, porque en esa época había un estudo muy importante que tenía, con legítimo derecho, por supuesto, que tenía 3, 4 caballos en la mía y le corrían en posta. Entonces no había manera de ganarlo, entonces se le bajó a la distancia. Pero Don Juan era un caballo que tranquilamente podía haber corrido. Sus hermanos lo demuestran, Cherezade, Picolapía, todos los caballos que corrían 2.000 metros. Incluso creo que Cherezade ganó el Pamplona. Entonces estamos hablando que había fondo y él les dijo a Galileo. Galileo no corría 1.000 metros. Si bien es un caballo que bota ligerezas, es un caballo que también tiene fondo. Entonces, bueno, la verdad es que es una satisfacción que la llevo haya quedado en segundo lugar. ¿Y la luchó al fin? La luchó hoy, claro, ella vino más comprometida porque las que venían con ella desaparecieron. No pasó lo que pasó la vez pasada, que vinieron del fondo, vinieron varias. Y había varias incluso que ahora ni siquiera estuvieron ahí cerca, pero que se presentaron la vez pasada. Y eso es el mérito no solamente de Quiera Quirialina, sino también es el mérito de Fuerte Ángela. Porque fue una de las pocas que atropelló y atropelló Fuerte. Sí, exacto. Que atropelló Fuerte. Que atropelló Fuerte. Doctor, cuénteme, ¿y la Quirialina, la fisura, cuánto tiempo? Ah, es una sombra, es una sombra. Ella es una yegua que le entran 20 kilos más y es una yegua descomida. Entonces, aprovecharemos que esta parada le va a servir no solamente para que solucione ese tema, sino también un poquito para que se haga más yegua, para que se engrose un poco. Don Férez, cuéntanos la actualidad de este tordillo tan corredor. Bueno, ese caballo que nadie lo supera, pero él tiene 10%, siempre pasa. O sea, es un caballo que él define por el corazón que tiene y por las ganas de ganar, que él siempre demuestra en cada carrera. Es un caballo que siempre reaparece bien, es un caballo que ha perdido dos carreras en césped, una carrera que lo pararon de cabeza, que fue la clasificatoria para el latino, y el latino. Después todas las demás carreras las ha ganado, y dando ventajas, debutando en clásicos. Y nos contamos más incluso que un poquito asociando la última vez a la penúltima donde tuvo este problema de la U y a la tribuna que estaba muy cerca de la meta. Carlos Trujillo nos contó que tuvo la intención de plantarse, ¿no? La intención de plantarse. Pero bueno, Carlos es un cliente con mucha experiencia y muchos recursos y que puede solucionar estos impases que ocurren en mitad de la carrera. Mariano, qué bien ganó con Fortiangelo, agarró confianza nuevamente. Sí, yo creo que a Mariano lo que le falta es precisamente eso. Justo ayer conversaba con Omar y le decía, lo que necesita Mariano es confiar más en él. Después de ese intuplente, creo que ya la moral por lo menos... Sí, no, es más, ese día se comía el mundo. Se comía el mundo. Se comía el mundo, o sea, sí, ese día ganaba todo. Conversamos con él porque ganamos una carrera con... Gas Strip. Ganamos una carrera con Gas Strip. Como siempre, Mariano haciéndonos sufrir, porque a él le gusta correr atrás. Y no, todavía faltan. Me dijo, triplete, lo felicito, todavía faltan, todavía faltan, me dijo. Era evidente. Haciendo un paréntesis dentro del tema, la actitud mental de un atleta. Es más, cualquier persona, creo, cuando enfrenta cualquier situación, apoya hasta para una enfermedad. Es fundamental. ¿Hasta para afrontar una enfermedad? De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, y a Mariano lo vi empoderado, lo vi con ganas. Con ganas, con ganas, lógico. Sí, 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 bueno, él estuvo muy bajoneado por un error que cometió, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que pargar, hay que purgar los errores, ¿no? Y luego de eso, bueno, viene la lucha mental que hay entre dejarse abatir o salir adelante. Va en buen camino, Mariano. La vida nos presenta diversos escenarios. Saliendo un poco desde el libreto, recuerdo al actor Sylvester Stallone. Como decía en sus inicios, como la vida lo golpeaba, y él, bueno, lo que tú dijiste, tal cual. O sea, o me abato, ya me termino de morir ahí, o simplemente devuelvo a la vida los golpes en la mejor forma que pueda hacerlo. Y bien, mira qué resultado. Ahí está. Porque se llama resiliencia. ¿No? Muy bien. Esperemos que sea así. Doctor, ¿estás aplicando eso? Bueno, pero es que aquí, como están los tiempos todos, uno tiene que salir adelante de la mejor forma, y bueno, si tienes errores, bueno, pues no, asumirlos y para adelante, porque finalmente la vida se trata de eso. Nadie es perfecto y todos tenemos que aprender la situación o adaptarnos a las circunstancias para salir adelante. De eso se trata. ¿Algún debutante esta semana corre Casiano? Acá hay una persona que es vivo ahí, vivo. Corre, debuta Casiano. Me lo adelantaba acá, porque eso iba para mi programa, pero bueno, ya. Sí, es un buen caballo, es un buen caballo. Le han tocado algunos corridos, ¿no? Dentro de ellos está Esteban, que es un buen caballo americano y que se quemaron etapas con él metiéndolo a los clásicos cuando daba ventaja. Pero bueno, el caballo está en su lote. Pero Casiano es un buen caballo. Es un buen caballo, le ha tocado de uno. Sí, el uno le ha tocado. Va con Carlos Trujillo. Él es un don Juan y poética. Y para mí era uno de los mejores potribos que teníamos en el Aras. Y ha trabajado bastante bien, o sea que por ahí, acompáñalo en sus jugadas, porque creo que puede. Y paga bien, además, creo que tiene dos votos, un voto. Sí, dos, creo. Parte final de la entrevista, doctor. Háblanos un poquito del Aras, de Don Juan. ¿Cómo es la idea que ustedes siempre tienen del Aras y del Zed Pope? Bueno, estamos ahí, estamos criando mayoritariamente con Don Juan, aunque utilizamos los servicios de Pellos Plenti, de Garapeat, de los padríos del... ¿Tú ves el tema de los cruces así? Sí, sí. Vemos ahí con los padríos del sur y con los padríos del norte, las yeguas que retiramos, las llevamos al norte, para evitar el trayecto del sur al norte, porque para nosotros serían pues tres horas, cuatro horas, pero para los caballos terminan siendo, como van en camión, terminan siendo siete, ocho horas y con estrés, ¿no? Y además llevar a las que no tienen cría, para que no sufra la cría, ¿no? Entonces, todas las yeguas que se inician en la reproducción las enviamos a Power World, a Mil Penalty, que nuestros amigos del GINA y los Azares tan gentilmente nos colaboran, ¿no? Qué buenos resultados, ¿no? Los Mil Penalty y Power World, entre otros padríos aquí, a lo largo del tiempo, están siempre manteniéndose al top. Sí, sí, probablemente sean los padríos líderes del norte, ¿no? Ajá. Sí. Correcto, doctor. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Lamentamos la noticia que nos has dado. Bueno, estamos con todo el equipo del Jet Set dentro de lo que significa este momento difícil. Y bueno, simplemente lo que desea es complementar, por favor, agradeciéndote por la oportunidad de tener nuevamente en el programa. No, no tiene por qué. No estoy seguro que Estrella y Omar se sobrepondrán a este revés y que estarán pronto en el hipódromo nuevamente alentando a los caballos del Jet Set. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. No tiene por qué. Vámonos a la pausa y venimos ya en el segundo bloque en Mesa del Tour. Gracias. Este viernes, en la primera del programa, la Cuádruple A tiene un premio garantizado de 10.000 soles. Este viernes, en la segunda del programa, el PIC 6 tiene un posto de salida de 201.980 soles con 10 céntimos. Premio proyectado, 230.000 soles al único boleto ganador con 6 aciertos. Este viernes, en la sexta del programa, la Cuádruple B tiene un premio garantizado de 25.000 soles. Este viernes, en la primera del programa, la Cuádruple A tiene un premio garantizado de 15.000 soles. Este sábado, en la primera del programa, la Cuádruple B tiene un premio garantizado de 15.000 soles. Este sábado, en la séptima del programa, la Cuádruple B cuenta con premio garantizado de 35.000 soles. Este domingo, en la primera del programa, la Cuádruple B tiene un premio garantizado de 16.000 soles. Este domingo, en la tercera del programa, el Valet Triple C tiene un premio garantizado de 5.000 soles. Este domingo, en la cuarta del programa, la Trifecta tiene un pozo de salida de 827 soles con 18 céntimos. Premio proyectado, 4.000 soles. Este domingo, en la octava del programa, la Cuádruple B tiene un premio proyectado de 45.000 soles. Continuamos en Mesa del Tour. Habíamos anunciado ya la presencia de Carlos Trujillo, quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, ya nos contó el doctor José Torillo Pacheco esta mala noticia, pero bueno. A ver, tus comentarios en primer lugar y felicitaciones por lo que fue el triunfo del Padre Roberto y adecuarnos pues a una situación que todos lamentamos. ¿Qué tal, Renzo, Omar? Bueno, sí, ¿no? Una pena. Yo también me acabo de enterar hace un ratito de que mi caballo ya sale de la carrera, este, Padre Roberto. Y fue una pena porque el caballo había ganado bien y creo que estábamos por el camino para el derbi, ¿no? Claro, él había mostrado, digamos, en su debut de 1300, que era un potro que tenía la posibilidad de crecer y finalmente lo hizo en una carrera que no era sencilla en lo previo, por lo que significaba saltar de 1300 a 2000, por los rivales, en fin. Y al final terminó resolviendo todo dentro de un planteo que tal vez para muchos no era el esperado, ¿no? Saliendo a encargar la carrera. Sí, el caballo, bueno, el caballo ganó, cuando ganó también lo hizo parecido, es un caballo muy rápido, pero dócil también. Este, dio el salto, ¿no? Era un poco difícil el salto de 2003 a 2000 al Ortiz, pero bueno, el caballo lo asumió, ganó muy bien. El tren, el planteo se hizo lento, se hizo un planteo ideal para él, bueno, corrieron, los otros no movieron tanto, entonces me hicieron a mí, a fallecer el tren todo lo que pude ese día y mi caballo llegó bien para abajo, ¿no? Así que, nada, después de ahí quedó bien y bueno, ahora nomás esta mala noticia que ya salimos de la carrera y, bueno, ver qué más replantear para ver qué podemos correr del estudo. Claro, escucha, bueno, a ver un replanteo, justo hablábamos con el doctor José Torillo Pacheco, que, bueno, lo más probable es que va a correr Saudomar y Lomare, y por ahí otro más, ¿no? Lo que están viendo, qué pena lo que pasó con Padre Roberto. Yo quería preguntarte, tú has llevado a Santuario, Padre Roberto, ¿qué le pudo haber pasado a Santuario aquella vez que no corrió bien? O sea, hizo sus amaños que mostró al principio, ¿no? Bueno, no, 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 la verdad que ese día el caballo no, simplemente creo que se quiso abrir, él había hecho eso una previa antes de que yo lo corra, en la que ganó 1006, creo, él en el trabajo se abrió y Galopano también se quería abrir, pero después lo corrigieron y el día de la carrera no hizo nada. Igual fue la última en la polla y la última vez sí, buscó bastante para afuera, creo que ya lo están corrigiendo, me imagino que eso ha sido lo único que le ha pasado, porque después cayó, yo lo he visto seguir normal, lo ha trabajado, creo, y sigue galopando todos los días, ¿no? Saudomar, tú lo llevaste cuando reapareció y ganó. Lo reaparecí, sí, en 2008, ganó bien, no dio el salto el caballo, la verdad que pensé que iba a correr mejor el Ortiz, por el TEN, y yo le dejé ese día casi toda la baranda, todo el rato, ¿no? Yo venía por segunda, tercera línea con Padre Roberto y le dejé que él venga por dentro para que también se falce el TEN y llegue, pero no llegó, pero creo que vamos a ir con él también, así que vamos a ver. Ese día que Saudomar salió a tomar la punta, está en la baranda, tuvo en tercera línea, ya en la subida, en 2004, ¿ya decidiste ya tomar la punta? Sí, porque como éramos los dos, Don Juan y todos, la gente, tú siempre nos dices cualquier cosa, nosotros nos tenemos que hablar, para eso somos compañeros de Estud, todos trabajamos para un equipo, y bueno, yo creo que mi caballo venía más entero y venía más fácil, y por eso decidí decirle a Víctor que aguante un poco y yo voy adelante, ¿no? Entonces hicimos eso y a mi caballo le encantó eso. Bueno, vamos a ver dentro de lo que representa tu programa de la semana, ¿no? En el plano clásico, creo que estás con Iniciamos, ¿puede ser? Sí, con Iniciamos, en el clásico de largo. Bueno, el club es bravo, obviamente. Sí, el club es bravo, Plaza de Honor también viene, corre bien. Creo que es un notecito parejo, mi caballo la última vez corrió bastante bien, así que vamos a ver. Es una buena carrera. Sí, sí, corrió bien, así que vamos a ver cómo le va ahora en el segundo emprendimiento con los mayores, ¿no? Este caballo que empezó bien su campaña, pero cuando se le fue dando en la larga distancia, lo vino haciendo mucho mejor, ¿no? Y ya lo probó la última vez cómo avanzó, cómo descontó, porque él sube a la mía, gana muy bien, y después fue escolta de dos buenos caballos y la última vez ganó en muy buena, llegó corriendo en buena forma, ¿no? O sea, tiene como para seguir todavía. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. El caballo trabajó ayer, trabajó el partido, lo hizo muy bien, así que vamos a ver. El club es bravo sin duda y después creo que está en parejo, ¿no? Una carrera pareja. Sí, bueno, una muy buena semana también con otros triunfos en lo que fueron las últimas reuniones y que obviamente ratifican pues siempre tu alta escuela y el magnífico rendimiento, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios se están dando las cosas, estas últimas semanas he ganado bastante, la semana pasada gané cinco, la anterior cuatro, así que estamos bien, estamos repuntando bien, creo. El pasto, estás ganando varias carreras, Carlito. Pasto, sí, dos pistas, ¿ah? Dos pistas, pero las dos pistas son bonitas. Dos pistas, bonitas carreras con Rosa de Lima, con todo este espacio, la energética, también en la corrida es tranquilita. Master Trinche también. Y Master Trinche, que fue un carrero. La verdad que fue de bonita carrera esa, pensé que no llegaba, pero al final en la meta... Y Fighter es guerrero, ¿no? Sí, 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 iba liviano, iba liviano, ¿no? Pero bueno, se pudo pillarlo en la meta casi. Siete kilos le daba, fue si al final Master Trinche sabe a Yegua. Buena Yegua, si no recuerdo creo que ha ganado un clásico, ha llegado segundo ahí, cerquita. Entonces es buena Yegua, que está cada vez corriendo mejor. Y ella ha ganado en arena, porque al principio comenzó a correr en arena, pero como es Master Craftman, pasó a correr al pasto y todavía le falta ese escaloncito para acabar, porque ella gana justo, pero es buena, lleva. Claro, claro, pues te digo, o sea, siempre está ahí y tiene un clásico, creo, ganado o ahí peleado cerquita, así que yo creo que en cualquier rato tiene que ganarse un clásico. Está bien. Y el fin de semana, ¿cómo estamos de monta, Carlito? ¿Te acuerdas? Sí, corro, corro varios, sé que corro varios, no he visto mi programa ahorita todavía, pero sí tengo bastante que ver con Chance. Angioleo justo lo llevas, creo. Ese caballo perdió una carrera increíble el otro día, salí un poco fuerte, se puede ganar. Sí, tengo un buen programa. Corro, corro 11, 12 caballos. Angioleo está, este, Erwin te ha dado que es favorito. Erwin de mí, sí, tiene, el piernas en la última, creo. Sí. Doctor. Doctor. Buenas montas. Y, este, dentro de lo que significa, digamos, el plano apuntando al derbi fuera de los caballos, que, bueno, siempre tienes la posibilidad de montar del IETSET, ¿qué impresión te han dejado, por ejemplo, la Kika dentro de las potrancas o los caballos o los potros del Doña Licha que pueden también crecer dentro de un tiempo corto, pero con posibilidades, con lo que ha mostrado? Claro. La Lleva, la Kika, bueno, ganó bien, ¿no? Y, si bien es cierto, no es, o sea, es solo el tiempo, nosotros los machos estamos mucho más arriba que las Llevas, ¿no? Son dos segundos abajo que están las Llevas, pero ahorita, como sale mi caballo, creo que va a estar más pareja la cosa, ¿no? Este, vamos a ver cómo le va a la Lleva. Este. Por Gémez no debería fallar, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Con Azarenca abajo. Sí, tiene para llegar a la distancia, ¿no? Pero, como te digo, en tiempos, si vemos el tiempo, está bastante atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, como te digo, o sea, va a ser una carrera pareja, creo, el derbi. Este, si bien es cierto, el de Freddy tiene primera chance ahora, que sale el mío, ese caballito corre. El Millennial. Valiente. Sí, Millennial. Sí, sí, sí. Viene segundo en la pos, segundo ahora cerca, entonces un caballo que está bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué corremos nosotros. Todavía ahorita no sabemos, es decir, a este Sobomar, y me imagino que el que ganó el... Y Lomar, el Marcial. Y Lomar, ¿no? El Marcial. Esos dos, por ahí, vamos a ver qué más hay. Este Millennial Boy, a pesar de su bajo peso... Sí, chiquito, pero él mantiene su ritmo hasta el plan, o sea, él no se para, él sigue corriendo igual, ¿no? Es terciadicto, pero tiene corazón ese caballo. Sí, este es primera chance. Tiene primera chance para el derbi. Ahora vamos a esperar el Doña Licha cuál va, si nos alcanza. Claro, cuáles van, ¿no? Trabajo bien en el apagón, muy bien. 45. Corren esta semana. Corren. Sí, corren esta semana. Justo me han echado una monta a uno de esos, uno de sus tres corren esta semana, así que vamos a ver qué sale de ahí también. Sí, son buenos potríos, vamos a ver, el tiempo es corto, ¿no? El tiempo es corto, pero... Eso, también, van a llegar un poco ajustados, pero se tiene que correr porque no hay otras carreras, son las mejores, esta es la que viene, ¿no? Claro, esta es la que viene. Todos quieren estar ahí. Bueno, Jorge Sala se las ingenia para... Bueno, con tanta experiencia, Jorge, evidentemente. Bueno, esta segunda mitad del año te ha ido, la verdad, muy bien, ha sido, digamos, los resultados han estado... Sí, 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 un poco, hace un poco, atrás estaban con un poco menos de monta, un poco bajo, pero ahorita hemos subido bastante, empezamos bien el año, pues, ganando el latino, y ahora último estamos, hay que esperar cerrar en 10, ¿no? Hay que rematar en 10. ¿El jefe está siempre...? Ahí anda, siempre. Aunque estas últimas semanas creo que está de viaje y ha ganado más. Sí, cuando se lleve viaje, cuando se lleve ocasiones hemos ganado más, pero no, así, ahí estamos, sí. Y bueno, esta semana tenemos buenas montas también, así que esperemos seguir así. Sí, sí, vas a rematar en 10, 4, o en 11 clavados, o sea, el año. Ojalá, sí, digamos así. Sí, buenas montas esta semana. Sí. Bueno, Carlito, siempre agradecerte a ti la presencia en el programa, ¿no? Lamentamos, con tanto... Sí, una pena. Cambió todo el esquema que teníamos. Mala noticia, bueno, porque las entrevistas eran enfocadas al padre Roberto, pero así es la hípica, y por ahí, ¿no? Vamos a ver qué tiene ahí preparado Juan para el día de con el futuro. Sí, 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 vamos a ver qué queda, hay todavía potridos, así que vamos a ver, tiempo no, no hay mucho, pero vamos a ver, vamos a ver qué hace bajo la manga. Claro, el tiempo es el problema, ya estamos ya a dos semanas prácticamente. Dos semanas, no falta nada prácticamente. Dos semanas, ese es el tema. Carlos, bueno, muchas gracias, y lo que desea es complementar, por favor. No, no, gracias a ustedes por la entrevista, y nada, siempre agradecido a toda la gente que siempre me apoya, y nada, y seguir trabajando nomás para cosechar los triunfos. Claro que sí. Nos despedimos, ¿no? Recordando las reuniones de carreras. Así es, doctor, el día viernes tenemos carreras en Monterrey, dos de la tarde, nueve competencias, el día sábado tenemos diez carreras en Monterrey, y el día domingo once carreras. Doctor, el PIC-6, la verdad, está espectacular. Doscientos treinta mil, ya estamos por ahí. Doscientos treinta mil, sí, señor. Hay que jugar un par de boletos. Doscientos treinta mil, hay que jugar. Hay que tentar la suerte. Vamos a ver con Carlitos, a ver si hacemos una múltiple. Este viernes, señores, la posibilidad de ganar este muy buen premio, ¿no? Con el PIC-6, doscientos treinta mil soles, y de cierta, un solo boleto. Uno, despedimos. Nos despedimos, doctor. Muchas gracias por su sintonía, será hasta una próxima oportunidad aquí en Mesa del Tour. Este viernes, en la primera del programa, la cuádruple A, tiene un premio garantizado de diez mil soles. Este viernes, en la segunda del programa, el PIC-6, tiene un posto de salida de doscientos un mil novecientos ochenta soles con diez céntimos. Premio proyectado, doscientos treinta mil soles, al único boleto, ganador con seis aciertos. Este viernes, en la sexta del programa, la cuádruple B, tiene un premio garantizado de veinticinco mil soles. Este viernes, en la novena del programa, la cuádruple A, tiene un premio garantizado de cinco mil soles. Este sábado, en la primera del programa, la cuádruple A, tiene un premio garantizado de quince mil soles. Este sábado, en la séptima del programa, la cuádruple B, cuenta con premio garantizado de treinta y cinco mil soles. Este domingo, en la primera del programa, la cuádruple A, tiene un premio proyectado de dieciséis mil soles. Este domingo, en la tercera del programa, el valet triple C, tiene un premio proyectado de cinco mil soles. Este domingo, en la cuarta del programa, la trifecta, tiene un pozo de salida de ochocientos veintisiete soles con dieciocho céntimos. Premio proyectado, cuatro mil soles. Este domingo, en la octava del programa, la cuádruple B, tiene un premio proyectado de cuarenta y cinco mil soles.